La luna me deja percibir Contornos de sanguí La noche comienza a destilar Su espíritu natural Rumor de una noche tibia Cuerpos en ebulición Rujen voces clandestinas Fuego arde la noche en mi piel Arde la noche Arde la noche Arde la noche en mi piel Arde la noche Arde la noche Arde la noche Arde la noche en mi piel Arde la noche Arde la noche Arde la noche en mi piel Su sabía comienza a circular, su sabía es letal Luego tendrás necesidad de volverla a probar Rumor de una noche tibia, cuerpos en ebullición Rugen voces clandestinas, fiebre Arde la noche en mi piel Arde la noche, arde la noche, arde la noche en mi piel Arde la noche, arde la noche, arde la noche en mi piel Arde la noche, arde la noche, arde la noche en mi piel Arde la noche, arde la noche Arde la noche, arde la noche, arde la noche Arde la noche, arde la noche en mi piel Arre la noche, arre la noche, arre la noche